Ella es de su mal actual Y el lugar que no se anita queda troca La cerveza en la Me pegó la gana Y hay tan aliento que me he perdido Por hace mucho tiempo Que se haga tus palinas Que me desplaneció De la gobierno Me jodé decir Si ves que se anima Pues aquí lo tengo Me pegó la gana Que rompe la guerra No traje mariachi Preferí la banda Llevo más de meses Que el muchacho De ella de tu mala cuadra Y el lugar de Rosaleta Que la troca De ser recelada Me pegó la gana De soltar los perros De ponerme tercora Que las me encantan De tiro un piro Pues se me van a los ojos Cada vez que pasan Y hoy ando contento Nada más por eso Mira delante a la gata ¡Vamos! ¡Vamos! Porque... Amén.